Y llegó Heidi y la nueva Sonora Y esta es la fruta de la pasión Tú ya sé que yo te vi y no te puedo yo cambiar Hablarle a una mujer femenina como es Hablar no cuesta más y para mí eso es normal Y con cuidado he de tocar, no me toques Hice caso y continué, ya muy cerca tú de mí Entregados en el amor, embriagados por la pasión Aquel hielo se rompió y alocado terminé Y sin quererlo yo otra vez, no me toques Seducido en la pasión, el deseo y el calor Entre mares y caricias, sumidos en el amor Como un rito me sonreía, solo tocar y no pasarse de Que sabes que no te vi, no más eso sí Amar así es muy bien Amar así es muy bien, bien, bien Amar así es muy bien Amar así es muy bien, bien, bien Quiero aquí decirte a ti y a toda mujer agradecer Hablemos solo los dos, del aspecto de esa flor Si aguante la situación, yo me aprieto el cinturón Mientras salve la emoción, con la rica fruta de la pasión Amar así es muy bien, amar así es muy bien, bien, bien Fruta la pasión Lo que Fruta la pasión Kiss me Fruta la pasión Talk me Fruta la pasión Ay Fruta la pasión Amar así es muy bien Amar así es muy bien, 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 bien Amar así es muy bien Amar así es muy bien, bien, bien Fruta la pasión Amar así es muy bien Amar así es muy bien, bien, bien Amar así es muy bien, bien, bien Amar así es muy bien, bien Amar así es muy 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 bien Gracias por ver el video